... Un congreso más, como sabéis últimamente hemos cogido un camino de organización de congreso y demás porque además dentro de la diversificación que necesita esta ciudad y de todo el esfuerzo que se está haciendo desde la perspectiva de generar nuevos nutrientes para la ciudad una de las facetas que se están desarrollando, como sabéis, aprovechando nuestra infraestructura para la celebración de convenciones y congresos. En este caso que me acompañan a mi derecha don Andrés García Maldonado que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas, Asociaciones de Prensa de Andalucía y José Manuel Fernández que es el presidente, a mi izquierda, de la Asociación Provincial de Jaén. Ellos nos van a dirigir ahora a todos ustedes para que comenten cómo se desarrollará este congreso que por adelantado les doy las gracias por celebrar el congreso de periodistas de Andalucía en Linares gracias por vuestra confianza en nuestra capacidad organizativa nos conocíamos ya anteriormente y sobre todo por esa apuesta que hacéis también por echar una mano a esta ciudad sabiendo de su situación y sobre todo en lo personal. Muchas gracias Andrés. Y sí, sobre todo, no quería dejar pasar la ocasión para agradecer sobre todo a la ciudad a sus fuerzas vivas, a sus fuerzas políticas, administrativas y a sus fuerzas económicas al ayuntamiento por el apoyo incondicional que nos han brindado desde el principio para que se celebre este encuentro y que desde luego se lo agradecemos muchísimo. Y la más sincera gratitud por parte de la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa y por lo tanto de todas las asociaciones de la Prensa de Andalucía y de los periodistas de Andalucía por la acogida que a este quinto congreso le ha dado en primer lugar el Ayuntamiento de Linares y su alcalde don Juan Fernández. Creo que eso debe quedar muy claro porque él nos da las gracias, nosotros las recibimos, somos amables, somos educados, pero como buenos periodistas tenemos que decir las cosas como son. Y el congreso se celebra aquí porque la aceptación, disposición que tanto a la Asociación de la Prensa de Jaén como a la Federación le ha dado al Ayuntamiento y su alcalde han sido realmente excepcionales en conjunto con la colaboración también de la Cámara de Comercio y de otras entidades e instituciones de Linares y de la provincia de Jaén. Pero eso viene a quedar muy puntualmente establecido porque no siempre se recibe ese apoyo en los momentos en los que estamos viviendo. Por eso la respuesta tiene que ser de gratitud y de una organización adecuada a lo que Linares tan excelentemente se merece. Como ha dicho mi buen amigo José Manuel, la razón de que sea aquí en Linares es una razón emotivo-histórica. Emotivo-histórica porque resulta que habrá muy pocas poblaciones, o quizás ninguna, que habrá que hacer estudios. Ya hay compañeros de facultad interesados en hacer doctorados sobre la cuestión de la prensa en Linares, porque concretamente vamos a traer de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de Málaga, ya viene el decano y distintos profesores para aprovechar estos días y profundizar en el tema porque, si no me equivoco, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, entre el final del siglo XIX y principios del XX llegaste a tener aproximadamente 120 y tantas cabeceras de periódicos. Eso nos ha dado que yo sepa, o cuando estudiamos el periodismo, en ningún lado. Junto a eso, creo que el cartel define lo que quiere ser este Congreso. Como me ha explicado muy bien vuestra directora del centro y muy bien también José Manuel, eso se llama, el chisme, perdonadme la expresión, cabría. Cabría. Cabría, perdón. Cabría. Bueno, pues este Congreso quiere ser una cabría y debe de ser una cabría. ¿Por qué? Porque en la situación en la que estamos tenemos que profundizar para llegar a la situación que los periodistas, desgraciadamente, estamos viviendo en el conjunto de nuestra autonomía, igual que en toda España, ¿eh? Me refiero profesionalmente. Y de ahí, en la primera parte del Congreso, tenemos que intentar a ver qué soluciones y qué posibilidades tenemos para que la profesión periodística se dignifique algo y conseguir que avance después de ya más de cinco años retrocediendo. Por lo tanto, la cabría esa que sube y baja es una experiencia para andar y conseguir esos aspectos. Pero también como lo consideramos fundamental, porque desde la Federación de Asociaciones de la Prensa, que ha celebrado en total cinco congresos en toda su historia. El primero fue en Sevilla, el segundo fue en Málaga, el tercero fue en Almuñeca, el cuarto fue en Jerez, veréis que son distintas provincias, y este quinto y probablemente último, puesto que la Federación ya tiene que ir cediendo toda su función vital a lo que es el colegio, y este último en Linares. El interés que ha despertado para nosotros es excepcional, porque vamos a unar dos proyectos que desde el primer Congreso nos habíamos propuesto, que era el sindicato de periodistas y era el colegio profesional de periodistas de Andalucía. Ambos proyectos, después de 16 años de trabajo, se han conseguido. Y todos estamos aquí citados, todo periodista de Andalucía, se pertenezca o no, pero a participar y a conseguir una serie de compromisos en favor del periodismo, estamos las asociaciones, estamos los sindicatos, está el colegio de periodistas, y está cualquier periodista que sin pertenecer a ninguna de estas entidades, desee colaborar para un compromiso de ir nuestro lema, que es un compromiso para todos. Es un compromiso para todos los periodistas y es un compromiso desde Linares, de donde se efectuará la correspondiente declaración, que creo que puede ser histórica, de que el periodismo en Andalucía, en ese compromiso para su dignificación, tiene que tener muy en cuenta que es el servicio público que presta a la sociedad. Como siempre venimos diciendo, para que haya periodismo tiene que haber periodista, y para que haya democracia tiene que haber buen periodismo. Y ese es un compromiso que tenemos que adquirir todos esos organismos para saber, toda esa entidad, para saber cuál es nuestra función, el comitivo que tenemos que cumplir y esencialmente los objetivos que vamos a llevar a cabo. Si a esto se le suman los atractivos que tiene Linares, porque los tiene el señor alcalde, y las posibilidades que nos ha dado este ayuntamiento, para que sea un congreso muy atractivo, también en el orden de convivencia de los periodistas de toda Andalucía y de algunos otros lugares que vendrán de España. Para que sea también acto de hermandad en distintas ocasiones de unas asociaciones con otras y de todas las entidades que en conjunto representan a los periodistas de Andalucía. Y para que en definitiva sea un punto de arranque, para que los periodistas nos comprometamos a mantener una unidad, cada uno desde su punto de vista, en lo que se refiere al desarrollo de sus funciones y de sus actividades, creo que este quinto congreso, el de Linares, va a cumplir un gran objetivo y sobre todo va a suponer un gran servicio al periodista en sí, en este momento difícil para él, y al periodismo en beneficio de toda la sociedad. De ahí, con la mayor sinceridad, me permito deciros, o hablo de tú como compañero, no por falta de respeto, como compañero, creo que el congreso de Linares va a ser el gran congreso.